Y que chingan a toda su madre, hijos de su puta madre Que cuando los miren, los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle, porque si los hallo Los voy a chingar Vamos, vamos a darle con todo Las ganas tocan los buenos que vamos a dar Que se nos acabe el mundo si esta noche Se nos debe acabar Somos, somos los que gobernamos Y si a mi no se acabe el resto Lo vamos a ocupar Toda la bola de pañes Hablan pero bien ardidos los que hemos podido Poderlo chingar Como dice el primo Chiquen, chiquen a toda su madre Y hijos de su puta madre Que cuando los miren Los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle, porque si los hallo Los voy a chingar Todos, todos los que tienen miedo Estarán con ruido A vernos llegar Les encanta andar hablando Y como perro lagarto que fría del resto Nos van a chingar Vamos, vamos a darle con todo Está ahí bajando por los buenos que vamos a dar Pero a la rienda es más Porque se nos acabe el mundo si esta noche Se nos trae y acabará ¡Vamos, vamos! Chiquen, chiquen a toda su madre Y hijos de su puta madre Que cuando los miren Los voy a chingar Yo no ando con chingaderas Recen pa' que no los halle, porque si los hallo Los voy a chingar ¡Vamos! Gracias por ver el video.